El IBEX 35 de Madrid lidera las ganancias en las bolsas europeas con una subida al cierre del 4,91%, la cuarta mayor del año para volver a niveles de abril. El anuncio, aunque condicionado del Banco Central Europeo de reemprender la compra de deuda soberana para países como España, disparó el optimismo de los inversores. El Eurostox 50, de los principales valores europeos, ganó más del 3%. El MIP de Milán también avanzó más del 4%. A corto plazo pienso que era necesaria una decisión sensata del Consejo de Gobierno del BCE con esta conclusión. Se felicita a este economista del Instituto Bruegel de Bruselas. Las tensiones en los mercados de la eurozona y la especulación sobre la posible ruptura de la moneda única habían alcanzado niveles exagerados. Algo debía hacerse para parado. Otro síntoma de esta disensión fue la relajación de la prima de riesgo de los bonos soberanos a 10 años con respecto a los alemanes, que en el caso español bajó a los 447 puntos. Por primera vez desde mayo, además, los intereses en el mercado secundario de estos bonos descendieron del 6%.